El me jaló y me dijo ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perrello Uy, por un instante creí que ibas a comerme No como porquerías Ay, porquerías, ¿por qué? ¿Porquería yo? Eres tan... Impactante, inspirador Chiquito ¡Claro! Soy de bolsillo para su conveniencia Si viniera en tamaño normal, tu vaca moriría de miedo Esperamos esa cancha C Cayózcaes metabó Sigue, sé, convalle Sigue, sé, convalle ¡Dale! Lo devuelo, lo devuelo la llura Yo no, lo devuelo la llura De seguro que le doleran La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Aparece de la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa ¡Oye! ¡Oye! ¡Ame caso! ¡Ame caso! ¡Ame caso! ¡Así es, así es! ¡Así es, así es! With it, Coop, Drop! F-R-I-E-N-D-S We're just friends So don't go look at me With that look in your eye You can keep on checking this Never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama Bonita Shakira Oh baby when you talk like that You make a woman go Oh baby I 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 Yeah First let me hop out the motherfucking porch I don't want it Que mala persona De donde vienes? Wow eso no preciosa Nada del pasado Sin embargo estoy cada vez más interesado en el tuyo Ahora no hablarás de tu cabello Lo sé No? O tu madre No Preguntar sobre tu rana me asusta Camaleón Lo que sea